Con una necesidad en tu corazón, en tu alma, este puede ser tu día de liberación. El Señor está derramando su presencia en este lugar, y Él quiere que tú salgas con una nueva experiencia de aquí en este día. Brinde tu corazón al Señor, brinde tu vida a Él y canta conmigo esta alabanza. Vamos unidos a exaltar su nombre y vamos a decirle que llene nuestra copa y nuestro ser con su aceite. Hoy y como todos los sábados de 9 a 10 de la noche, le estamos agradecidos por su audiencia. Radio Escuche en el 16.30 AM y el mundo cibernético en www.postrerostiempos.com Bienvenido a una entrega más de esta subprogramación, Agape y Misiones. Recordándole que Agape y Misiones es un ministerio de la Iglesia Logo de Dios y que estamos ubicada en la hermosa ciudad de Morden, Massachusetts, en el 94 de la Pleasant Street. Con su teléfono 617-281-8576. Y donde lo atenderán nuestros pastores Sandra y David Domínguez. Aleluya, bendito sea el Señor. Haga y Misiones con su lema de ir por todo el mundo y llevar la hermosa palabra de Dios. Con el propósito de que nadie se pierda, sino que todos vengan a un arrepentimiento. También le invitamos que si ustedes tienen la intención o les gustaría que oráramos por ustedes, un culto en los hogares, un estudio bíblico, o simple y llanamente, ustedes les gustaría tener un conocimiento más amplio de lo que se refiere a la palabra, por favor que no traten, que traten de llamarnos. Nosotros siempre estamos abiertos a confrontar la palabra, a escudriñarla, a tener más conocimiento y por cierto también tratar de que el pueblo se concientice más en lo que la palabra, ya que la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que no tarde, por favor, en llamarnos. Cuando usted quiera tener palabra, pues usted no llama. Puede llamar a la hermana Marta y el hermano Graviel al 781-353-8822. También puede llamar al hermano Johnny y su esposa Erika al 857-246-3802 y al 857-246-3807. También puede llamar al hermano Jairo y su esposa Marimal al 857-237-2228. A la hermana Flor Duarte al 617-955-5644. Y a este su servidor y amigo Alex Comas al 857-312-1734. Hoy traemos una predica que creo que lo va a llenar de bendición y son unos temas que lo escuchamos a diario. A diario oímos hablar de la oración, pero en sí que es la oración. En mi opinión personal, la oración es el hablar con Dios. Hay personas que dicen que para orar se necesita tiempo. Pues eso depende. Porque no es el tiempo que identifica la oración. Lo que identifica la oración es la intención, el corazón. Lo que usted tenga para darle a Dios. Dios se agrada del corazón. Entonces nosotros creemos que cuando usted está en comunión con Dios, usted está hablando con Dios, usted está orando al mismo tiempo. Prácticamente nosotros le vamos a leer unos cuantos versículos con el tema la oración. Y para esto vamos a dejarle al hermano Johnny que él va a comenzar a leer el primer versículo de la palabra. Pero sin antes de, vamos primero a orar por la palabra. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por la oportunidad que lo das, Padre bendito, de traer tu santa palabra, Señor. Oh, Padre bendito, que sea usted Espíritu Santo, tomando el control de nosotros, de cada uno de nosotros, de cada palabra que salga de nuestra boca. Padre bendito, que sea por medio de usted, Padre bendito, que no sea palabra nuestra, Señor, que sea palabra suya, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Padre, que sea palabra de bendición para los hermanos, para las familias, para los amigos, para los niños, para todo aquel que escuche esta programación en esta noche, Señor. Declaramos que es tu palabra, Señor, bendiciendo a las familias, Padre, en esta noche, declaro tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús, Padre bendito. Y que sea usted que hable, Padre bendito. Aleluya. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Es un privilegio el poder estar otra vez en esta emisora, para poder compartir con ustedes, querido amigo, querido hermano, pueblo oyente, pueblo del Señor. Señor, en esta noche es un gran privilegio el que el Señor me da otra vez de poder compartir con ustedes. Me gozo al poder servir, a poder ayudar a que el Evangelio pueda ser extendido. Expanderse a través del mundo. Aleluya. En el nombre de Jesús, me gozo poder hacer el trabajo que Dios los ha mandado hacer. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, es un privilegio para mí. Hermano, en esta hora, declaro que esta palabra va a ser de bendición para usted. No se despegue de donde esté escuchando la emisora, o por la internet, por donde sea. Por favor, que sea el Espíritu Santo hablándole a su vida en esta noche. Aleluya. Y que de verdad sea de bendición para su vida. Son los que le he pedido a mi Padre. Bendito. Que sea el Padre hablándolos a todos nosotros, porque todos estamos necesitados de una palabra. Amén. Y en esta noche traemos la palabra, el tema de esta noche se llama el poder de la oración. Aleluya. Así es. Amén. Gloria a Dios. Este, es un gran privilegio el poder traer la palabra del Señor. Como les repito, vamos a leer en, en la escritura, en Hechos 12.5. Aleluya. Amén. Bendito es el Señor. Dice, 12.5 dice, así que Pedro estaba, costu, estaba, costudiado en la cárcel, pero la iglesia, pero la iglesia, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aleluya. 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 Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Hermano, cuando nosotros venimos a, a interceder, hacer un, aclamarle al Señor, cuando de verdad nosotros estamos determinados, creyendo, que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en el nombre de Jesús, en el, en el nombre del poder del Rey de Reyes, Él tiene el control de todo. Cuando usted, cuando nosotros venimos en oración, vea, nosotros tenemos que venir con un corazón, creyendo, con fe, humillado, aleluya, humillado, creyendo que, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo, con fe, que vamos a ver el resultado, de lo que estamos haciendo, al instante. En este tiempo, hermanos, estamos pasando momentos que, estamos en oración, pero, vienen momentos de duda, vea, a veces hacemos oraciones, estamos clamándole al Rey, pero en la mañana, por ejemplo, yo he escuchado de personas, hermanos, que dicen, oh, yo en la mañana, oro todas las mañanas, su todo, pero, en la mañana, están diciendo, aleluya, gloria a Dios, te alabo, te bendigo, pero en la tarde, están diciendo otras palabras, están con dudas, están dudando, de lo que están haciendo, hermano, la oración es poder, hermano, la oración abre puertas, hermano, mire, mire, esto me impresiona, a mí me impactó, me impactó, cuando yo leí, de que, Pedro estaba en la cárcel, y la iglesia, se unió la iglesia, en oración, y, escuche esto, hermano, amigo, que está escuchando, el poder de la oración, dice que la cárcel, estaba bien custodiada, estaba, tenía sobre cadena, las puertas, no podían, cómo se podía escapar, estaba, estaba custodiado, tenía soldados alrededor, Pedro, cuando estaba en la cárcel, pero mire, lo que, lo que, hace la iglesia, cuando una iglesia, está en intercesión, cuando está en oración, cuando está creyendo, a quien le está clamando, le clamó al rey de reyes, le clamó, le clamó a Dios, ¿verdad? ¿para qué? para que Pedro, pudiera ser libre, poder de intercesión, y oración, aleluya, aleluya, amén, gloria a Dios, los hombres de Dios, todo, le oraban al Señor, y yo le tengo una oración, y dice, la oración de Gedeón, te ruego, que no te vayas, hasta que yo vuelva, y traiga mis ofrendas, y la ponga ante ti, espero, espera, hasta, espero, hasta que vuelva, le dijo el Señor, Gedeón se fue, a preparar, un cabrito, además, con una, medida de harina, hizo panes, sin levadura, luego, pasó, los panes, en, en la canasta, y el cardo, en una olla, y lo llevó, y lo ofreció, al ángel, y dijo, a la encima, el ángel de Dios, le dijo, gloria a Dios, toma la carne, y el pan, sin levadura, y ponlo, sobre la roca, y derrama, el cardo, y así, lo hizo, Gedeón, esto está, en el libro, de los jueces, 6, 18, 20, aleluya, cuando nosotros, oramos, nosotros estamos, en comunión, con Dios, y ahí prueba, que es un diálogo, porque, le dieron instrucción, de lo que iba a hacer, quiere decir, que no estaba hablando, solo, era un diálogo, entre, el enviado, de Dios, y él, aleluya, gloria a Dios, hermanos, como, estamos viendo ahí, va, como, como la oración, hace transformar, las personas, vea, cuando nosotros, venimos con un corazón, humillado, con un corazón, creyendo, que no somos nosotros, los que lo vamos a hacer, que es el Dios vivo, el Dios vivo, que tenemos, el que nos ha dado vida, el que nos ha dado, la salvación, a nosotros, hermanos, de ese, tenemos que creer, nosotros, a veces, dudamos, hermanos, cuando estamos, haciendo una oración, a veces, yo he visto en las iglesias, que dicen, vamos, pasen al frente, de que, el que quiera sanidad, todo eso, y muchos, dudan, vea, hermano, usted tiene la autoridad, de cuando ya, usted, ha reconocido, al Señor, como único, y salvador suyo, Dios, él, ya le dio la potestad, usted, él, ya le ha dado poder, para, para poder, hacer, lo que, el Señor manda, que hagamos, dice que él, le dio autoridad, para que nosotros, podamos sanar, que por medio de él, nosotros, podamos hacer oraciones, creyéndolo, que él, lo va a hacer, por nosotros, no nosotros, hermano, nunca, nunca, que nosotros, vayamos a hacer oraciones, que nosotros, estemos clamando, lo managloriemos nosotros, toda la gloria, sea para el Señor, para el Rey de Reyes, el Rey de los ejércitos, él se merece, toda la gloria, y la honra, así que, cuando nosotros, cuando nosotros, vengamos en oración, nosotros vamos a aclamarle a él, creyendo, que él, le está haciendo la obra, ya, la seguridad, que usted tenga, en esa oración, es la que va, a provocar el milagro, el Señor, se digna, en contestar, su oración, cuando usted, le habla al Señor, con seguridad, cuando usted, le habla al Señor, con un corazón abierto, con un corazón, con Cristo, y humillado, gloria a Dios, eso hace la diferencia, mire hermano, a veces, nosotros, nos creemos, muy poca cosa, y, y no pasamos mano, porque, creemos que no vamos, nosotros no vamos a causar, causa y efecto, mire, no somos nosotros, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, no hace excepción de personas, se puede mover en usted, se puede mover en mí, se puede mover en un niño, en cualquier persona, el Espíritu Santo, se puede mover, lo único que usted, lo debe temer, porque el temer, el temor, le quita la fuerza, a la oración, si usted se digna, hacer una oración, de corazón, el Señor lo va a repardar, le tengo otra oración, y aquí me voy, dice la oración de Ana, Señor Todopoderoso, si te digna, de, de, de mirar, la, la desdicha, de esta sierva tuya, y si en vez de, olvidarme, te acuerda de mí, y me considera, un hijo varón, yo te prometo, entre, entregarlo, para toda la vida, y nunca, se, cortará, se cortará, el cabello, primera de Samuel, 1, 10 y 11, aleluya, gloria a Dios, mire, el resultado, de la oración hermano, mire lo que pasó, con Pedro, Pedro no podía salir, de la cárcel, era imposible, para, para, para el hombre, para el hombre, todo es imposible, cuando, no creemos, en el, en el poder de Dios, vea, pero cuando, creemos en el poder de Dios, creemos en la oración, en lo que estamos haciendo, mire lo que, lo que, el resultado de la oración, dice que, un ángel, enviado de Dios, lo sacó, por en medio, de la, de la puerta, del, por el parque, todo eso, donde estaba, Pedro, por el patio, y salió por en medio, y Pedro, todavía estaba, dormido, cuando salió, dice el ángel, lo sacó, y llegó a la iglesia, tocó la puerta, a la iglesia, y todavía no, abrieron, corrieron a abrir la puerta, y todavía no creían, que era Pedro, aleluya, se asustaron, santo, imagínense, como estaban, esta gente, como estaban, estos hermanos, que estaban, clamándole a Dios, estaban, clamándole a Dios, para que, santo Dios, si hiciera el milagro, que pudiera, que pudiera salir, Pedro de la cárcel, barón, estaban esperando, un delivery tardío, nunca pensaron, que el señor, iba a decir, amén, en el mismo tiempo, aleluya, gloria a Dios, santo Dios, gloria al señor, es un, es un gran privilegio, hermanos, escuchar, esta palabra, escuchar, estamos en este tiempo, nosotros podemos vivir, podemos ver estos milagros, si nosotros los creemos, en nuestro corazón, si lo creemos, de verdad, con fe, nosotros podemos ver, estos milagros también, hermanos, el Dios de ese tiempo, todavía es el mismo Dios también, él el mismo, el mismo poder tiene todavía, él dice que vive por los siglos, de los siglos, y entonces, hermanos, no tenemos por qué dudar, vea, entonces, imagínense, cuando este hombre, imagínense, que usted esté en la casa, esté orando, por una petición, que usted tenga, y, y el señor le conteste pronto, aleluya, a veces, yo pienso que el señor, cuando nosotros hacemos, peticiones, le estamos clamando a él, por una, por algo que necesitamos, a lo mejor el Dios, no lo da en ese instante, porque, no lo podemos creer, podemos, podemos dejar ir la bendición, y no obstante, varón, hay muchas personas, que, que dicen, oh, yo, yo no le voy a pedir al señor, porque, el señor no me va a escuchar, yo, yo soy un pecador, yo, yo estoy en pecado, hermano, por eso fue que el señor vino, el señor no vino por los sanos, vino los enfermos, no obstante, dice, que abandone, el malvado, su camino, y el perverso, su pensamiento, que se vuelva al señor, nuestro Dios, que es generoso, para perdonar, y de él, recibirás, misericordia, Jeremías 55, 7, oiga hermano, no hay que ser santo, para, para pedirle al señor, no, 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 usted puede arrepentirse, usted puede venir a los pies de Cristo, y tener un diálogo con él, y aceptarlo, decirle, padre amado, yo sé que he vivido una vida, que no es una vida, que a ti te place, yo sé que es una vida, de pecado, pero yo quiero dejar, estos malos caminos, yo quiero venir a tus pies, yo quiero que tú transformes mi vida, que tú me hagas un hombre diferente, y yo tengo la seguridad, que el señor lo va a hacer con usted, usted sabe por qué, porque lo hizo conmigo, y yo no soy especial, así es que nada más tiene que dignarse en hacerlo, aleluya, gloria a Dios, hermanos, siguiendo con la, vamos a leer en Santiago 5, 13, miren lo que dice aquí en Santiago 5, 13, dice, está, está alguno, dice, entre vosotros, entre vosotros, angust, angust, alguno, entre, dice, está, en Santiago 13, dice, está alguno, entre vosotros, afligidos, haga oración, está, alguno, dice, aleluya, padre santo, dice, gloria, gloria a Dios, padre bendito, te doy la gloria y la honra, señor, santo Dios, Santiago 5, 13, dice, está alguno, entre vosotros, afligido, haga oración, esta es, esta es, esta, alguno, al, alegre, aleluya, está alguno, alegre, cante alabanza, dice, amén, gloria a Dios, dice, está, dice, está alguno, afligido, entre, entre vosotros, llame a los ancianos, de, la iglesia, dice, y oren, por, el, ungido, por el, ungido, donde, con, dice, el ungido, y oren, por el, ungido, dole, donde, el, 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 bendito, gloria a Dios, gloria a ti, santo, la iglesia, santo Dios, por el, quien, donde, dice, Santiago 5, 13, ok, está, algunos, aleluya, bendito sea el Señor, Santiago 5, 13, Santiago, dice, Santiago 5, gloria al Señor, Padre Santo, te doy la gloria, la honra al Señor, está alguno, entre vosotros, afligido, haga oración, está, algunos, no alegre, cante alabanza, gloria al Señor, está alguno enfermo, entre vosotros, llame a los ancianos, de la iglesia, y oren, por él, amén, ungido, con, un, 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 un gelo, con aceite, en el nombre del Señor, y las oraciones de fe, salvará, al enfermo, y al Señor, lo levantarás, y si, hubiere, y si hubiere, cometido pecado, les serán, perdonados, aleluya, bendito es el Señor, gloria a ti, Padre amado, Padre bendito, de gloria, Señor, oh Santo, Santo, Padre bendito, te doy la gloria, Señor amado, porque eres tú, Señor, que tienes el control, en mi boca, Señor amado, Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, y te bendigo, Señor amado, que lindo, Señor, Santo, la gente, la oración es grande, hermano, Santo de Israel, cuántos personajes, le oraban al Señor, y el Señor, se movía en misericordia, aquí puedo ver, la oración de Javes, dice así, y embocó Jave, al Dios de Israel, diciendo, si me diera bendición, y ensanchara mi territorio, y tu mano, estuviesen conmigo, para que no, me dañen, y le otorgó Dios, lo que había pedido, aleluya, y dice, y le otorgó Dios, lo que había pedido, primera de crónica, cuatro, nueve, y diez, gloria a Dios, estamos viendo, que cuando nosotros, le pedimos al Señor, y lo hacemos de fe, el Señor, escucha, nuestra oración, aquí dice, y le otorgó Dios, lo que había pedido, no dice que mañana, que pasado, ni que en un mes, no, le otorgó, él pidió, y Dios respondió, eso vuelve, y me dice, que cuando nosotros, estamos orando, estamos hablando, con Dios, gloria a Dios, y Dios contesta, porque le contestó, ahí mismo, no dice que una semana, ni que en un mes, ni que en un año, dice, y le otorgó Dios, lo que había pedido, primera de crónica, cuatro, nueve, y diez, santo, bendito eres Señor, y sigo creyendo, en el poder de la oración, y todavía, la Biblia, me sigue hablando, me sigue revelando, de personajes, que vivían, orándole al Señor, que vivían, que vivían en comunicación, con el Señor, aquí tengo otra oración, que es, la oración, de Salomón, y dice, aquella noche, Dios le apareció, a Salomón, y le dijo, pídeme, lo que quieras, Salomón, respondió, tú, tú, trataste, con mucho amor, a David, mi padre, y a mí, me has, respondido, me has, permitidos, reinar, el lugar, en el, en su lugar, Señor, Dios, aleluya, si Señor, cumple ahora, la promesa, que hiciste, a mi padre David, pues, tú, me has hecho, rey, de un, de un pueblo, tan generoso, como, como, el polvo, de la tierra, yo, te pido, sabiduría, y, conocimiento, para gobernar, a este pueblo, tuyo, de lo contrario, quien, podrá, gobernarlo, segunda, de crónica, uno, del siete, al diez, hay algo, en esta oración, que a mí, me encanta, lo que me encanta, de esta oración, es que, gloria a Dios, él no solo, se humilla, ante Dios, sino, que él, se declara, incompetente, él, le dice, a Dios, que él, le hubiese, prometido, a David, su padre, y, que lo hubiera, sucumbido, y lo hubiera, puesto a él, para gobernar, ese pueblo, pero, que un pueblo, tan grande, como ese, quien, lo podría, dirigir, si no tenía, si no tuviese, el consentimiento, de Dios, aquí, esto me gusta, porque, esto me enseña, que nada, se mueve, si Dios, no, lo dirige, que todo, el mover, del universo, está, bajo la potestad, de Dios, que es el, unipotente, que él, es que todo, lo puede, y que nosotros, sin él, nada somos, aleluya, bendito, ser señor, santo, como, como, se va a resistir, el señor, a una oración, como esta, a una petición, como esta, donde, le estamos dando, la gloria, y la honra, le estamos dando, la soberanía, y estamos declarando, que todo, a él, le pertenece, aleluya, y que si, nosotros, alcanzamos, cualquier lugar, cualquier posición, es porque, a Dios, le ha placido, no es por, nuestro propio esfuerzo, esto, me dice, que mi hermano, morenito, va a matar, y porque al señor, le plació, no fue, porque el pueblo, quiso, no, 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 el señor, le dio, la gracia, el señor, permitió, que eso suceda, porque todo, lo que sucede, es bajo el dominio, de Dios, él, es quien, todo lo puede, él, nos creó, a nosotros, y no nosotros, a nosotros mismos, que vive el señor, aleluya, gloria a Dios, hermanos, ahí los está hablando, Santiago, en 13, 5, 13, está hablando, de que, cuando uno está angustiado, vea, cuando uno, hay momentos difíciles, que pasa, en su vida, nosotros, a veces, estamos preocupados, por los que hacer, de nuestra vida, vea, pero, y a veces, por, por no querer hablar, con los hermanos, por no querer hablar, con, con el pueblo de Dios, por no decirle, lo que está sucediendo, por, tal vez, hay orgullo, en su vida, o en nuestros corazones, a veces, pasa, que, están pasando momentos difíciles, y por no hablar, por no, por no tener, esa fe, esa confianza, en, en el hermano, en, en el siervo ungido, de Dios, a veces, perdemos la bendición, de ser, de poder, que los ayuden, vea, de tener esa, esa ayuda, que Dios, ha puesto en esta tierra, para nosotros, nosotros tenemos mucha ayuda, vea, que tenemos hermanos, que están alrededor de nosotros, que, Dios los ha puesto, para bendición de nosotros, para bendición del pueblo, para bendición de la iglesia, dice que, dice Santiago, que nosotros, cuando estén, cuando, el pueblo estaba afligido, hablar a los ancianos, para que, para que vinieran, a orar, a interceder, por sus vidas, para interceder, por, por las necesidades, de la iglesia, del pueblo, entonces, a veces, nosotros tenemos que, que ser humildes, vea, pedirle al señor, humildad, y, y de verdad, este, cuando estemos pasando momentos difíciles, tener esa, esa certeza, pedir oración, pedir, el poder, está, en la oración, aleluya, nosotros, cuando, cuando oramos, estamos hablando con, con el señor, estamos hablando con el todopoderoso, estamos hablando con Dios, pero, hermano, cuando nos juntamos, una congregación entera, sumida, a una petición, el señor lo escucha, más rápido, que a uno solo, porque, porque al señor, le gusta la unidad, de su iglesia, y cuando nosotros, nos unimos en oración, quiere decir, que estamos unidos, y el señor, le gusta la unidad, y la gente, la persona de Dios, siempre se han mantenido, en su oración, me voy con otra oración, y aquí tengo la oración de Elía, que le dijo Elía, en oración al señor, el profeta Elía, dio paso adelante, y oró, así señor, Dios de Abraham, de Isaac, y de Israel, que todos sepan, que tú eres Dios de Israel, y que yo, soy tu siervo, y he hecho, todo esto, en obediencia, a tu palabra, no a la mía padre, a la tuya, respondió el señor, respóndeme señor, respóndeme, para que, esta gente, reconozcan, que, tu señor, eres, Dios, y que está, convirtiendo, a ti, tus corazón, primer libro, de reyes, 18, 36, y 37, aleluya, siguen, exaltando, en nombre del rey, de reyes, y del señor, de señores, siguen, reconociendo, que, el que tiene el convencimiento, es Dios, nosotros, simplemente, somos, el vaso, que el señor, usa, nosotros, somos, el instrumento, el artista, es, el señor, él, el que pone, el hacer, como el querer, aleluya, bendito sea el señor, por cosas, no se sorprenda, por lo que usted haga, porque el señor, dijo en su palabra, mayores cosas, que yo, harán, en mi nombre, aleluya, no en el suyo, en el nombre de él, que es el nombre, sobre todo nombre, en el nombre, que se doblarán, todas rodillas, en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra, aleluya, amén, si usted, se siente apagado, si usted se siente, que no puede, hacer nada, es, porque usted, lo ha decidido, el señor, se mueve, a través de nosotros, nosotros, somos los que, le damos, la autoridad al señor, para que se mueva, no es que él no la tiene, él tiene toda la autoridad, todo el poder, todo el dominio, lo que pasa es, que el señor, es un caballero, y si usted, no lo deja moverse, en usted, él no se mueve, por eso es, que usted ve, que hay, unos cristianos, que somos, más lanzados, que otros, pero, porque somos más lanzados, porque nosotros, reconocemos, la cobertura, que tenemos, reconocemos el padre, que tenemos, y sabemos, que nuestro padre, no nos avergüenza, usted, que no levanta manos, usted tiene la misma autoridad, que yo, la misma, lo que pasa es, que usted no la pone en práctica, y si usted no la pone en práctica, si usted no cocina, usted no sabe, si cocina bueno o malo, usted, si no, si no chequea su finanza, no sabe, si es bendecido financiero o no, espiritual, lo mismo, lo mismo, porque, la única diferencia, que hay es esta, nosotros, en el mundo circular, nosotros, nos alimentamos, todos los días, no sé que usted come, yo como arroz, habichuela y carne, pero también, hay otra comida, que hay que comerla, a diario, que es la comida espiritual, esta comida, es la que nos nutre, del Espíritu Santo, la que nos llena, y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, vamos a ver, milagros y prodigios, en el nombre poderoso de Jesús, gloria a Dios, aleluya, porque Jesús, es el nombre sobre todo nombre, es el nombre, que el diablo lo oye, y huye, pero déjeme decirle algo hermano, pero el diablo huirle a ese nombre, usted tiene que tener la fe, usted tiene que tener la convicción, usted tiene que saber, el peso que tiene ese nombre, porque si usted menciona ese nombre, sin esa credibilidad, el diablo le va a decir, a Jesús loco loco, pero quien eres tú, dime quien eres tú, pero si le dice así, dígale mire, basta y sobre, que yo lo estoy reprendiendo, en el nombre de Jesús, en el mío olvídese, pero le estoy hablando del nombre, que es sobre todo nombre, aleluya, bendito es el Señor, gloria a Dios, santo, oh santo, 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 bendito eres el Señor, gloria a Dios Padre, que lindo es cuando, cuando estamos creyendo en oración, cuando estamos creyendo en Dios, es bueno cuando, todo lo hacemos, para la honra y gloria del Señor, vea como, este, a mí me impacta, donde dice también que, dice, que por la fe, la oración que haga por fe, por la fe suya, va a ser sanado, cualquier enfermedad, que usted va a orar, está orando por un enfermo, si es enfermo a pecado, dice aquí, hasta de los pecados, se le han perdonado, dice, pero tiene que hacerlo, por, con fe, con condición, de que está haciéndolo, con el poder de Dios, no por el poder, que usted tenga, o porque usted, se va a llevar la, oh yo puedo hacer esto, yo soy más grande, que este, vea no, lo vamos a hacer, porque, el Señor, los ha pedido, que lo hagamos en nombre de él, y todo lo vamos a hacer, en el nombre de Jesús, creyendo que, toda oración, que hagamos, estamos creyendo que, es el Señor, que va a hacer la obra, en cualquier, en cualquier situación, que estemos pasando hermanos, aleluya, en ese nombre, no somos nada, nosotros, somos, los representantes, de Dios, en la tierra, nosotros, somos los embajadores, quienes, tienen el honor, de llevar su palabra, porque yo les digo a ustedes, para mí, es un honor, llevar la palabra, del Rey de Reyes, y el Señor de Señores, porque, si usted se pone a ver, los embajadores, de la tierra, andan por ahí, con mucho postín, y creyéndose, que son la última Coca-Cola, del desierto, y yo, que soy el embajador, del Rey de Reyes, y del Señor de Señores, pues todavía, yo tengo que sentirme, más seguro, todavía yo tengo que sentirme, más regocijado, todavía, yo tengo que sentirme, más lleno, porque no todo el mundo, tiene el placer, no todo el mundo, tiene la seguridad, de trabajar, para el Rey de Reyes, y el Señor de Señores, Gloria a Dios, y como estamos hablando, de oración, le tengo otra oración, y me fui con la oración, de Ezequías, y Ezequías dice, Señor, Dios de Israel, entronizado, sobre, sobre los querubines, sólo tú eres, el Dios de todos los reinos, y de la tierra, tú has hecho, los cielos, y la tierra, presta atención, Señor, y escucha, abre los ojos, Señor, y mira, escucha la palabra, que, Sennacherí, has, mandado a decir, para insultar, al Dios viviente, es verdad, Señor, que los, reyes anteriores, han, desolado, todas las naciones, y la tierra, han arrojado, el fuego, al fuego, los dioses, y lo han destruido, pero, aquí, si me gusta, han arrojado, los dioses, al fuego, y lo han destruido, pero, aquí hay un pero, aleluya, y dice, pero, no eran dioses, si no solo, madera, y piedra, obra, de manos de hombre, aleluya, santo, bendito, ser Señor, porque, porque al, al Dios verdadero, al Dios de Dios, y al Señor de señores, nadie lo puede destruir, santo, él tiene la soberanía, él es el Dios de Dios, y el Señor de señores, no hay quien pueda con él, alabado sea el Señor, santo, y dice, ahora pues Señor, Dios nuestro, por favor, sálvanos de la mano, de las manos, para que todos los reyes, de la tierra, sepan, que solo tu Señor, eres Dios, segundo libro de Reyes, 19, 4, 19, 14, al 19, aleluya, bendito sea el Señor, déjame ver que tenemos por acá, oh santo, por aquí tenemos a Pablo Nieves, Dios le bendiga, la programación, y Patricio de Chile, nos saluda, santo Dios, Pablo, gracias mi hijo, vamos a rogar, que la misericordia, del todopoderoso, siga obrando, en tu vida, que te lleve, por el camino, de su justicia, por el de luz, y no de tiniebla, porque nosotros los cristianos, somos llamados, a ser luz, en la tiniebla, bendito sea el Señor, y declaro, en el nombre de Jesús, que tú eres un ángel de luz, bendito sea el Señor, Patricio de Chile, que Dios te bendiga, Patricio, te doy la gracia, mi hermano, en el nombre poderoso, de Jesús, declaro, que Chile, va a seguir prosperando, que, cada día más, se van a levantar, evangelistas, profetas, misioneros, santo Dios, Patricio de Brockton, de Brockton, Patricio, amén, santo, oh, es de Brockton, y el otro, el otro, más de Chile, aleluya, ok, Patricio, tú estás, tú estás, en la tierra, que fluye leche y miel, Pablo de Brockton, gloria a Dios, Patricio de Chile, amén, aleluya, bendito sea, Patricio, mira Patricio, gracias por la sintonía, gracias por mantenerte ahí, escuchando palabras de vida, espero en el Todopoderoso, que Dios traiga una palabra reveladora a tu vida, y que esta palabra, te sea de properación, que esta palabra, sea una palabra, que te lleve, santo, a otro nivel, que pueda, cambiar, del mundo secular, al espiritual, porque las verdaderas cosas, se ven con los ojos espirituales, cuídate mucho, y que Dios te bendiga, gloria a Dios, Pastora Marisol, de Brooklyn, New York, aleluya, Pastora, que Dios la bendiga, que este día, sea un día bendecido, y que hoy, se desaten, todas las bendiciones, que usted tenga, por ahí atada, que el Señor, se la, se la conteste, y declaramos, que esa congregación, suya, cada día más, irá de bien, a mejor, que el Señor, en su infinita misericordia, va a estar siempre, de su lado, bendito sea el Señor, que Dios la bendiga, Pastora Marisol, aleluya, Pablo, que Dios te bendiga, sabemos, que usted está, en Brotum, vía celular, gloria a Dios, esperamos, en el Todopoderoso, que el día de hoy, el Señor, traiga una palabra, reveladora, a su vida, y que esos dones, suyos, sean activados, para que usted, pueda moverse, en un mover, del Espíritu, aleluya, y le damos la gracia, por mantenerse, activo, en tiempo, postrero, gloria a Dios, nosotros, tenemos la certeza, de que, las bendiciones, que Dios ha puesto, en esta emisora, la persona, que se mantengan, bajo esta cobertura, tanto como programadores, y radioescucha, o mundo cibernético, el Señor, también, se va a manifestar, en todos ustedes, que Dios te bendiga, hermano, aleluya, santo, bendito ser Señor, alabado ser Señor, y seguimos hablando, de oración, yo vine hoy, en oración, y lo mío es, en oración, en oración, y en oración, porque este es el año, este es el año, de la oración, este es el año, y mire, ¿sabe por qué le voy a decir, que es el año de la oración? porque a mí, me pasó algo, el Señor, me da una revelación, y me dice, mi pueblo, es mi enemigo, y yo me quedo como en shock, le digo, como para confrontarlo, le dije yo, Señor, como tu enemigo, y tú tienes enemigo, me dicen, no, pero de esa manera, actúan ustedes, cuando no hablan conmigo, aleluya, me partió el corazón, nosotros, hijos de Dios, y no hablamos con él, en verdad, somos enemigos, y ahí digo, Santo Dios Padre, es verdad, que tú, todo lo conoces, es verdad, que tú todo lo sabes, es verdad, que tú todo lo ves, y cada día, cada vez, cada vez que tenemos, un confrontamiento así, que el Señor, no confronta con la palabra, eso se nos queda en la mente, y nos va, más sabiduría, y nos hace ser, más sumiso con Dios, porque eso nos enseña, a nosotros reconocer, quién es él, nosotros no tenemos, que confesar, con nuestra boca, para él saber, el pensar de nosotros, ahora él se agrada, de que nosotros, con sinceridad, le digamos a él, lo que nos está aconteciendo, eso no quiere decir, que él lo ignora, ni que no lo sabe, no, que él se complace, en que usted se lo diga, y usted que quiere ser bendecido, o usted que le conviene, decírselo a él, aleluya, bendito sea el Señor, y le traigo otra oración, la oración de Asá, dice, Asá, invocó al Señor, su Dios, y le dijo, Señor, sólo, te, te puedo, ayudar, sólo tú puedes ayudar al débil, y al poderoso, ayúdanos Señor, Dios nuestro, porque en ti confiamos, y en tu nombre, hemos venido, contra multitudes, tú Señor, eres nuestro Dios, no permita, que ninguno, que ningún mortal, sea, sea, contra ti, segunda de crónica, 4, 11, según yo he visto, todo el que, se va a enfrentar, a una prueba, y se ha puesto, en la mano de Dios, ha salido victorioso, ha salido airoso, porque cuando, dice la palabra, que el Señor, no rechaza un corazón, con Cristo, y humillado, si nosotros, venimos humillados, a los pies del maestro, el maestro, no va a levantar, el maestro, no va a levantar, porque a él le gusta, ver, a su pueblo, humillado, sumiso, que reconozcamos, que nosotros, aún la vida, a él le pertenece, que nosotros, sin él, no somos nadie, que nosotros, sin Dios, no podemos vivir, pero él, sin nosotros, sigue siendo Dios, amén, esa palabra, me gusta, esta palabra, Dios, sin nosotros, sigue siendo Dios, siempre que yo, me, me expreso, con la comunidad, alemana, yo siempre, le digo esa palabra, le digo, blive, si bide, mi God, by, God, is God, subiso, mi inen, uda, mi out inen, God, is God, subiso, Dios, no necesita, de nosotros, nosotros, necesitamos, de Dios, porque nosotros, en el sistema de nosotros, en el sistema de nosotros, nosotros tenemos, algo, que tiene una dependencia, directa de Dios, mire hermano, conozco personas, que son multimillonarios, que lo tienen todo, pero siempre, hay un vacío, que, por más cosas que hagan, le falta algo que hacer, y ese algo, es Cristo Jesús, Jesús en su vida, el único que llena, la ausencia de Dios, es Cristo Jesús, no hay más nada, aleluya, bendito sea el Señor, Carmen Cisterna, en sintonía en el chat, tiempo postrero, bendito sea Carmen, Carmen, déjame decirte, que no ha cogido una hora mejor, ni una emisora mejor, así es que yo, te saludo, saludo a la comunidad, Argentina, en general, incluyendo el pueblo, de Bariloche, me preguntará, por qué Bariloche, pero es porque, es una de las zonas, más turísticas, de allá de Argentina, y yo me gusta ser turista, porque soy turista, en esta tierra, aleluya, bendito sea el Señor, alabado sea el Señor, santo, y te digo Carmen, que te voy a decir, te voy a decir, que así mismo, como te mantiene, en sintonía con nosotros, sintonízate con Dios, que ese es el, que todo lo puede, ese es el grande, nosotros somos, mira, hormiguita, delante de él, pero estas hormiguitas, se convierten en elefante, cuando le servimos a él, porque ya no actuamos, con nuestro poder, sino con el poder, del Espíritu, aleluya, bendito sea el Señor, santo Dios, y hay otra oración, que esta si me gusta, porque este Señor, siempre vivía feliz, siempre vivía contento, por dos razones, la primera razón, era porque tenía a Dios, en su corazón, y el que, tiene a Dios en su corazón, no es feliz, ni es contento, vive de gozo, en gozo, que el gozo, nunca se va, la felicidad se va, y la contentura también, pero el gozo permanece, entonces, el que vive en Cristo, vive, todo el tiempo gozoso, porque no van a llegar pruebas, no van a llegar aflicciones, pero, se quedan en la carne, no nos toca el arma, ni el espíritu, por eso vivimos siempre, feliz, lleno de gozo, aleluya, y cuando viene el problema, Dios nos da la sabiduría, de cómo afrentarlo, y este Señor, vivía feliz, pero un día, tuvo que ponerse triste, arriesgando a su propia vida, porque su trabajo, no le permitía, ponerse triste, porque el Señor, era copero del Rey, imagínese, un copero del Rey, poniéndole cara, para darle un trago, el Rey puede malinterpretar, y decirle, córtenme la cabeza, este es, Nehemiah, que dice Nehemiah, dice, te suplico, lo que le dijiste, a tu siervo Moisés, Moisés, y, ustedes, pecan, yo lo, disperso, disperso, si ustedes, pecan, yo lo dispersaré, entre las naciones, pero si, vuelven a mí, y obedecen, y, y ponen en prácticas, mis mandamientos, aunque, hayan sido, dispersados, a lugares, más, apartados, del mundo, los recogeré, y lo haré, habitar, en lugares, donde, he decidido, que, habitaren, ellos, son, tus siervos, y tu pueblo, en cual, redimiste, con gran, de pliegues, de fuerza, y poder, Nehemiah, 1, 8, y 10, santo, eso, es lo que me gusta, a mí, del Señor, hermano, cuando, el Señor, le da algo, ese algo, es suyo, usted, no pierde, lo que el Señor, le da, si se pone, a ver, en el mundo, circular, hay seguro, de vida, pero, quienes, cobran, los seguros, de vida, los beneficiarios, los que quedan, los que quedan, vivos, los muertos, no cobran seguros, de vida, y con el Señor, es diferente, el seguro, de vida, que nosotros tenemos, es que cuando nos morimos, de aquí, gozamos, el sabidota, que él nos tiene allá, aleluya, santo, bendito, el Señor, gloria, Dios, entonces, que mejor vida, que la vida de Cristo, lo que, el Señor, le da a usted, no se lo quita, el Señor, le da dones, y usted, cae en desobediencia, el Señor, no le quita los dones, usted, por su desobediencia, paró la bendición, de los dones, pero inmediatamente, usted se retorna al Señor, y se pone a cuenta, ahí mismo, lo activa otra vez, quiere decir, que no se lo quitó, le paró, el Señor, lo que le da, es para siempre, es suyo, manténgalo, el Señor, no dio la salvación, él no nos la quita, nosotros somos salvos, si, pero como, si no mantenemos sumiso, bajo la cobertura de él, hasta el final, somos salvos, no nos la está quitando, él no la dio, es como que usted, vamos a suponer, usted pide la adopción, de un niño, y le da a un niño, tiene que cuidarlo, porque si usted no lo mantiene, se le va a morir, no es suyo entonces, así mismo, es la salvación, no la dio, es de nosotros, pero hay que mantenerla, hay que mantenerse, bajo la cobertura del Padre, porque si usted salió, de la cobertura, usted no es salvo, mentira del diablo, no es salvo, por ahí andan predicando, que no, que ya somos salvos, que el Señor pagó el precio, y que nosotros podemos hacer, lo que quiera, mentira del diablo, la salvación se pierde, tiene que cuidarla, manténgase bajo la cobertura, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y persevera hasta el final, que decía el apóstol Pablo, que esta carrera, hay que llevarla, hasta el final, aleluya, gloria a Dios, santo, bendito el Señor, gloria al Señor hermano, que lindo, que lindo hermano, tú que estás escuchando, santo, tú hermano, que has menguado en la oración, por cualquier razón hermano, que no tengas deseo de orar hermano, es el momento, que te levantes, el momento, Dios está hablando en este momento hermano, no sé cuántos hermanos, cuántas personas, hay que no, por algo el Señor ha mandado esta palabra, para que activar aquellas familias enteras, aquellos hermanos, que están pasando momentos difíciles, no quieren orar, ya están perdiendo la fe en la oración, hermanos, no menguemos hermano, eso es de más, tenemos que orar, eso es de más, el Señor los está pidiendo, que sigamos, que sigamos en oración, creyéndole, el mismo Jesús oró, aleluya, y le dijo también a sus discípulos, también lo mandó a orar, a sus discípulos, oiga lo que le dijo, los discípulos oran, dice, Jesús le dijo, cuando, oren, digan, Padre santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, danos, el pan nuestro de cada día, perdona nuestro pecado, para también nosotros perdonar, a los que nos ofenden, y no, nos metas, en tentación, y esto lo dice, en Lucas 11, 2, 4, también a los discípulos, Jesús, lo mandó a orar, aleluya, Jesús que era la figura, del mismo Dios, en la tierra, se mantenía orando, en cobertura, y bajo la voluntad del Padre, gloria a Dios, y nosotros, Él nos mandó, a nosotros, seguir, su patrón, su formato, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, si Jesús se mantuvo orando, tenemos que mantenernos orando también, para no caer en tentación, somos, seguidores de Cristo, si usted es seguidor de Cristo, coja su cruyande, aleluya, bendito sea el Señor, santo, gloria a Dios, hay una oración, que esta oración, es la única oración, que no me gusta, santo de Israel, fíjese usted como es la cosa, usted dirá, y que le pasa, al varón, este varón está loco, bueno, si es para la honra de Dios, aleluya, pero esta oración no me gusta, dice así, oración, ineficaz, del fariseo, dice, se puso a orar, en alta voz, oh Dios, te doy gracia, que no soy como este hombre, ladrón, marechol, adultero, y mucho menos, como ese, recaudador de impuesto, ayuno dos veces, a la semana, y doy mi diezmo, de todo lo que recibo, este pasaje se encuentra, en Lucas 18, 11 y 12, eso es lo que al Señor, no le gusta, que usted se enaltezca, hay personas, que son tan cortito de mente, que yo me encuentro, que en el cerebro, tienen dos mosquitos, jugando ping pong, que dicen, lo que yo tengo, porque yo me lo he ganado, porque yo trabajo, por mi dinero, aleluya, increíble, y se creen ricos, y no saben que son unos miserables, porque todo lo que usted tiene, a Dios le pertenece, y si hoy usted está vivo, es porque Dios, lo se ha tocado en misericordia, aleluya, bendito ser Señor, le voy a soltar, que cambie su manera de proceder, medite en Dios, dígale a Dios, que le hable, que le dé revelación, para que usted aprenda, a valorar a Dios, el tema de la oración, hasta ahora, lo vamos a dejar, aleluya, pero no quiero irme, sin antes hacer, una pequeña oración, por favor, repita conmigo, si este mensaje, a usted le ha tocado, yo le pido, que usted repita, esta oración conmigo, y le diga, padre amado, yo, te he orado, pero quizás, no lo he hecho de corazón, o quizás, nunca te he orado, pero yo reconozco, padre, que soy pecador, prometo, padre, desde ahora, tener una relación, diferente contigo, yo prometo, orarte Señor, yo prometo, hablar contigo, contarte mis cosas, padre amado, porque solo tú, eres confiable, te pido, padre amado, que anote, mi nombre, en el libro, de la vida, padre, que perdone, mi pecado, ya que tú dices, padre, que si mis pecados, serían rojos, tú lo convertirías, a blanco, como la blanca lana, perdona Señor, todas mis iniquidades, Señor, llévame por la senda, de tu justicia, Señor, y si aún perezco, padre amado, permíteme estar a tu lado, así como tú le dijiste, a ese ladrón, en la cruz, padre, mañana estará conmigo, en el paraíso, yo quiero, señor, ser, beneficiado, de ese privilegio, privilegio, padre, de que tú me permita, mañana, estar contigo, en el paraíso, padre bendito, de gloria, alabado eres tú, señor, bendito eres, bendito es tu misericordia, me postro, ante ti, ante tu altar, padre, y aunque no tenga perfume, para derramarte, mi lágrima, será, el agua, que lave tu pies, bendito eres, te alabo, por los siglos, y los siglos, amén, bendito eres, gloria a Dios, doce loide, obvida zen, mas gut, santo, bendito, le gloria, alabado es el señor, viene a ser el peor, santo, 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 en mi ser, uneme a tu río, santo, 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 santo,